Presentado por Farmacias Virgen de Chaguaya con 34 años de servicio a la salud de la población norureña Nos convertimos en una farmacia de referencia porque contamos con un stock completo de medicamentos farmacéuticos dermatológicos y de cirugía Encontrarás una atención con calidad humana, buena orientación profesional y sobre todo bajos precios. Somos representante oficial para Oruro de la empresa de insumos HP Medical Seremos siempre la farmacia del deportista, porque el deporte es salud. Farmacias Virgen de Chaguaya, siempre más cerca de usted ¿Qué tal amigos de GameScore? Estamos presentes acá en la Copa Según Bolívar en su segunda fase cuando Real Oruro recibió la visita del plantel de Destroya de Santa Cruz una máquina vieja, saltaba al campo de juego Real Oruro y saludaba a su público que se dio cita al estadio deportivo de Jesús Bermúdez, también la foto de la propiedad que va a quedar en el recuerdo de esta temporada de la Copa Según Bolívar también saltaba al campo de juego el cuadro destruyado de forma amarillo con blanco ya daba presencia en el estadio Jesús Bermúdez en esta oportunidad, saludaba también al público que se necesita al escenario deportivo ahí también la foto que va a quedar en el recuerdo y ya nomás comenzaba el compromiso doceando el balón con Davison Nelson Rama ahí está el plantel de Real Oruro daba su inicio en esta Copa Según Bolívar ahí está el balón en largo que ponía atento al guardameta Israel Peña también Salcedo que venía con ese remate largo pero estaba atento del guardameta Leonardo Vaca de la representación de Real Oruro también se venía el ataque del plantel de Real Oruro ahí está Marco Barrera, lindo centro y ahí estaba la cabeza de Nelson Davison Rama más atento estaba Israel Peña un balón que se cachetea y también Sobrón salía en falso Israel Peña y estaba ahí el coche bambino estábamos hablando el Sebastián Galino que convertía el primero para el plantel de Real Oruro y lo cantaba, lo festejaba el coche bambino tras ese primer tanto en su cuota personal y pues le daba la alegría por el momento al cuadrureño tras estar ganando por un tanto contra cero ya le había alegría al jarabía en el pantel del poco carmesía y lo celebraba de óptima manera el plantel de Real Oruro con el Sebastián Galino quien abría el marcador 1 a 0 estaba ganando el plantel de Real Oruro la realeza brilla se ponía delante en el marcador lo festejaba y también lo daban gracias al divino creador en esta oportunidad y ahí está las manos en alto de Sebastián Galino vamos que se puede decía y ahí está el abrazo con Marco Barrera y ahí las manos en alto vamos muchachos si se puede si se puede decía y con dedicación incluida Sebastián Galino se venía nuevamente el ataque el plantel de Real Oruro David Obrador estaba solo frente al arco y estaba atento que Real Peña en segunda oportunidad no pudo encachetearla de la mejor manera Gerson Gullera y está nuevamente el ataque regatilla el remate largo para quien de Juan Carlos Morales lindo remate con la pierna izquierda al palo derecho del guardameta sin ninguna reacción lo dijo al guardameta crucello y ponía el segundo tanto y qué festejo ahí con Juan Carlos Morales que festejo Juan Carlos y Juan Camorales le daba el segundo tanto para el plantel de Real Oruro e iba ganando de local y haciéndose de las tres unidades y ahí dando gracias al divino creador por este segundo tanto y había el galerío lo festejaba y Juan Camorales lo fue a festejar con el banquillo y también con el estratega Domingo Sánchez porque le daba la victoria cómodamente por dos tantos contra cero no había tiempo para más porque convirtió el 191 del compromiso y el juez central del compromiso le dice no va más de reunir el compromiso con victoria orueña un rival difícil sabemos también es una plaza complicada jugar acá creo que por momento tuvimos algunas chances muy pocas pero hay que levantar cabeza esperar lo que se viene el fin de semana y salir adelante un despeje del equipo contrario me llegó a mí me tocó amagar y bueno patié con zurda y logré marcar y bueno no me di cuenta que estaba acabando el partido y bueno como te andaba diciendo te trataré de aportar con mi granito de arena partido tras partido ¿no Romero? para mi padre para mi madre es un hombre siempre muchas gracias el rato que va a despejar el central yo voy a esperar la pelota de su despeje y solo esperaba que el despeje fuera para mí y ahí estaba toda la gente que me quiere que está lejos me está apoyando se siente el apoyo y qué mejor retribuyéndolos con un gol y que va dedicado para todos allá por todo ese sacrificio por abrir las riendas del gol fuiste catalogada la figura del partido para Game Sport bueno muchísimas gracias agradecerles a los de Game Sport por haberme catalogado la figura del partido y espero poder seguir demostrando mi fútbol y darle muchos triunfos al Real Loro presentado por Farmacias Virgen de Chaguaya con 34 años de servicio a la salud de la población norureña nos convertimos en una farmacia de referencia porque contamos con un stock completo de medicamentos farmacéuticos dermatológicos y de cirugía encontrarás una atención con calidad humana buena orientación profesional y sobre todo bajos precios somos representante oficial para Oruro de la empresa de insumos HP Medical seremos siempre la farmacia del deportista porque el deporte es salud Farmacias Virgen de Chaguaya siempre más cerca de usted de la fundación de la empresa 3 1 2 8 13 13 15